Bueno, hoy estamos aquí en una nueva partida entre Pukki, que va a usar su guerrero, ¿no? Porque creo que sí. Y, o sea, el log, que quiere salir del pozo, está un poco... Está pidiendo auxilio, se está ahogando, se está ahogando. Se está ahogando con una verga, con una... El beirin necesita zumbar un punto mínimo para darse confianza y que salga de esos puestos de descenso. De ese puesto, de ese puesto de descenso. Solamente hay un puesto en el que no puede quedar y él está ahí. Pukki quiere jugar seguro la primera partida. Recordamos que esta partida la patrocina Audi. Aquí va a sacar un zumbie estripado que se le puede volver en contra. Canta perfecta para tirar de la primera mano, ¿eh? Recordamos al buen Guldan que cosecha, o sea, el log, pasando turno. Este mazo de... Secretista muy útil, secretista muy útil. Se ha metido el sacrificio pactado, Luis. Creo que se ha equivocado. Va a hacer un combo extorsionador, extorsionador, ¿de qué? Le dijiste que se pusiera el sacrificio pactado y había hecho caso. Sí, coño, pero que se lo pusiera para... Atención, porque le iba a gastar la corrupción. Atención, porque una corrupción que se está cayendo sobre el zumbie de Skripalio. Y antes de echarlo, dice, ha sido un error, o sea, es lo mismo, ¿sabes? Esto puede ser un contrativo para Pukki, pienso yo, porque la corrupción va a matar al zumbie. ¿Es qué? Le ha fallado eso, le ha fallado. Paqui no contaba con el zumbie de Skripalio y la corrupción, la corrupción, es que está ahí, está ahí la corrupción. Le cura, lo que le permite seguir robando cartas. Sabemos que Luis juega a robar todas las cartas del mazo y ya está, no quiere ganar, simplemente quiere robar todas las cartas del mazo. Lo está consiguiendo, atención, porque lo está consiguiendo. Atención, porque tiene 21 cartas y Pukki 23, Luis va en cabeza. Recordemos que aquí no es quien muere, es quien termina ante las cartas. Y el que tira más corrupción. El que llega ante las cartas. Atención, porque esto... Atención, porque el gumbu, como le sale bien. Pukki se pone contra la cuerda. Atención, porque Pukki empieza a gritar, a gritar, que le ha fallado. Atención, porque Pukki está agrediendo. Atención, porque Pukki se tiene para barrer fácilmente, pero ahora se queda sin maná para el embate. Yo creo que ha sido un fallo garrafal, Pukki. Ha sido un absurdez muy grande. Un fallo que acometerá el combo de Luis. Que tirará ahora el vacío bisal. Yo creo que se está guardando la mística de que están para robar un secreto. ¿No? Decide utilizarla ahora, fallo por suerte, pienso ya. Está bien jugado, hombre, se tiene que quitar esa mierda de la mano. ¿Qué secreto tienes? Ninguno. Por eso. Uy, está llenando la mesa de bichos. Decido porque acaba de robar una carta de Luis y Twitter. El pequeño Luis. El pequeño lobécido. Decido porque Luis está intentando salir del pozo. Yo hubiera sacado el bichito, quizás. Decido porque Pukki se asusta. ¿Sabes? Mejor en el turno siguiente, Fran, porque puede utilizar la pasiva y le va a dar más daño. Decido porque Luis vuelve a robar. Impresionante ese robo de Luis. Acaba de robar un varón o sandido. Y Pukki contra las cuerdas, eh. Pukki está contra las cuerdas ahora misma, eh. Yo creo que Pukki va a tirar Justicar, ¿no? Va a optar por Acólito de Dolor y quizás matará al 3-4. Sí, va a tener el 3-4 para ver qué tiene. No, va a matar a la mística de Ketan. No, pero debería haberle pegado primero con el embate. Ha sido un fallo, eh. Fallo, por parte... Claro, hubiera pegado con el embate al 3-4. ¡Franceta! ¡Franceta! Y se quedaba con uno de vida. ¿Sabes lo que te digo? Atención porque Frans sabe lo que dice, sabe lo que dice. Ha estado muchos años en Kosovo, jugando las cartas. Porque se vaya guapo. Tengo muchas partidas echadas a las espaldas. Muchos torneos perdidos, fracasados en las últimas. Muchas humillaciones y bejas. Muchas lágrimas derramadas. ¿Qué le ha pasado? Estoy llorando en el juego. No, 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 no. No tiene ni puta idea de juego. Esta carta es bastante mala. Atención porque usaba el embate con el jugo al gnomaparia. ¿Qué está haciendo? Atención, me quiere flotante. Atención porque el externo no puede perder Paki y no me hiciera hace daño. ¿Tú crees que... El vacío... ¿Cómo lo ves, Fran? ¿Utilizarías vacío o tirarías Yeti o quizás el poder sobrecogedor? Yo quizás tiraría Yeti, yo tiraría Yeti con Protector a Furia del Sol Y me tiraría el Renar Vida para que se aumentara aún más vida y más daño el Vigia Yeti con Fran ha pensado correctamente por una vez en su puta vida, en su puta vida Después de tantos delitos menores va a acabar en la cárcel, lo sé Ah, desde porque Lee optaría a la cabeza Va a tirar el vacío, va a tirar el vacío, ha perdido la cabeza Ha perdido la cabeza Yo porque Luis acaba de perder el cerebelo y el hipotánamo Yo... 8 de daño Yo no fuera tirado esa carta todavía Yo tampoco Sin más con lo que se le viene encima ahora Luis está acabando su propia tumba en el descenso Llamas infernales, tírala, tírala ya, tírala ya, por favor, tienes llamas infernales Por favor, por favor, ¿de qué? Queremos oír llamas infernales A ver cómo traer gráficamente Llamas infernales y roba cartas, es el mejor jugador de esta opción Vamos a ver, Yeti Viento gélido con tilde en la E, que quede bien remarcado Con los hendidos Afición, señor Robo ¡Los hendidos! ¡Los hendidos! ¡Los hendidos! ¡Los hendidos! Vamos a ver, Paki, cómo remueve esta situación Porque Paki sabemos que puede utilizar el arma y pegarse a sí misma Paki, Paki, tiene un cartel Me metió un achazo en la cabeza ¡Los hendidos! ¡Los hendidos! Vamos a la armadura Y será justificar para acumular el doble de armadura Esta carta no está rota, señores Queremos informar a todo el mundo que esta carta con Guerrero está bien Mejor vamos a despegar al patrón El patrón es más peligroso Se lo ha matado a 4-5 ahí, eh Sobreviví al otro, tío ¡Muy mal, Paki! ¡Muy mal! ¡Llamos infernal! ¡Las llamas infernales! ¡Las potentes llamas infernales! ¡Las potentes llamas infernales! ¡Las potentes llamas infernales! Seguir robando Uff, estoy teniendo flojo de vida, eh Estaba a turno de Grom Yo creo que quería robar para tirarse gratis Pero es tontería, tiralo y ya está Conoceré yo al Luis Conoceré yo al Luis Conoceré yo al Luis Porque va a ser gigante Y tiras ya la... ahí está Y qué bien por parte de Luis El mejor movimiento de la noche, eh De las... ¿Qué hace? ¡El rival a la cabeza, Luis! ¡Atención porque Luis quiere arribetir contra el rival! Luis, ¿qué hace? Está cargado de rabia, está cargado de rabia Luis Sí Madre mía Ojo ¡Ojo! 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 vamos a ver ahora el jugador fuerte de Luis Puede ser un jugador muy corta Luis tiene miedo Sacrificio pactado puede caer Un burlock Atención porque puede caer un burlock Abre mía Quizás opté por Fernan Aterrador para aterrar al rival Yo creo que va a llorar la cabeza Me pregunto Tenía porque está todo fumado Luis Puede tirar a oráculo de luz de frio para hacer robar cartas aquí Y que pierda el burlock Dile que es el sacrificio pactado Argonen Quiere seguir robando cartas Atención porque acaba de robar el dispuesto Algo tiene que tener el brazo que no va a robar cartas, loco Atención Y el siguiente turno puede tirar a infernel y matar a sus propios esmirros Quiere un combazo No en verdad Si está bien hecho Si mata el golem se puede llevar a uno de los Si tiene más posibilidad de llevarse bichos bajos Atención porque Luis ha pensado que tiene mucha rabia en lo alto Vamos a ver que es lo que se lleva Y aunque se lleve el golem se lo va a llevar tocado A ver que es buen robo de Paki Pero con la vida que tiene Paki no se puede arriesgar Ahora tampoco Yo creo que en la locura de Luis ha dado con la tecla Para atacar a Paki Paki va a optar por grumas Paki va de ataque total Bueno También está bien en verdad No se quiere comer el daño ¿Iba a pegar a la cara? No Paki ha hecho un barrido A ver que ahora voy a ser turno de infernal Infernal en llamas Yo lo tiraba vaya Te he cargado a los dos bichos Que hace que tiene el infernal aterrador Recordemos que Luis tiene muchos problemas Lo tiene que barrer ahí Claro pero se ve con infernal aterrador Le pega uno de daño todo Y luego lo puedes sacrificar para curarte Luis tiene muchos problemas Recordemoslo otra vez Pero igualmente vamos a ver Paki Porque está quedando sin carta el Luis Luis ha robado demasiado Ha robado como un condenado Ha robado como un condenado Derectador y acumular armadura Y sabemos que Paki tiene Reno Jackson Fíjense en esa cara Que bigote Y no creo que gasta el arma ¿no? Si lo va a gastar Lo va a gastar Paki Está cargada de furia también Recordemos que está con los ojos inyectados en sangre Como está jugando en verdad Un diablillo Un diablillo lo tiene que tirar ahora Vamos a ver porque expresión de diablillos Va a cargar con un impresionante daño de 3 Ya justo Y ahora tiene que tirar infernal Para matar a sus propios esbirros Decimos que va a tirar el corcel nefasto Si es la carta que le buscaba Es un super nefasto Y gabas es corcel también Esta carta está muy bien porque mira Puede utilizar el pacto, el sacrificio pactado ¿Sabes? De gratis, la voy a utilizar de gratis Yo robaba cartas si quieres Aunque, bueno, le quedan 4 cartas Y me curaba Ahora no van a poder salir los dos ¿No? Así que a ver Y curate con el corcel Vamos a ver Que bien jugado por parte de Luisinho Atención Técnico de control mental que va a coger Al un caballo seguro Y esta seguro que va a coger al caballo Coger, provocar Que la puede barrer rápido con el arma Es que porque para aquí esta un poco asustada Tiene un maldito No, 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 yo creo que tiene controlado bastante la partida Tiene reno, Jackson, recordamos ahí en la carterilla Me va a tirar a justicar Me va a tirar a justicar, carta cheta Yo creo que el huevo en el hubiera vida y demasiado tarde Mira, yo, la verdad, le dejaba a los bichos a uno de vida y tiraba el infernal, tío El infernal se lo pienso guardar toda la partida ¿Qué? El infernal se lo pienso guardar toda la partida Si, porque una carta para el matar, más que nada Tío, que abrí de dos, que ver si eres ¿A qué? El troll, el troll El troll de los corceles El rey corcel Que mierda, eh, tío No Pero matala ¿Viste? Tirando ahora, tirando ahora el infernal Luego cuando tira a Paki el 4 En verdad daña también el huevo, ¿sabes? Si No, pero no tiene hueco, bueno Muchos caballos creo yo ya No se yo si los caballos le van a dejar hueco Yo tiraría, si fuera a Paki, tiraría a Isera Antes que lo haces Yo creo que ahora es tú un Odicera, eh Hay mucho miedo, recordemos de abajo Que tiene mucho miedo Se quita el balón o se ha hendido Tarde, pero se lo quita, se lo quita Quizás, quizás, quizás Atención porque los corceles lefastos se han usado Un ranabote ahí Un ranabote ahí Un ranabote ahí El problema es que Luit va a llegar a fatiga en dos turnos Si Recordemos que Luit no puede tener fatiga Atención, que le da al H, vamos a oír Le da al H sacar la carta Que bueno, al H sacar la carta La vergüenza Oye, es del amor Espero que no robe más No sea tan tonto de robar más Ha salido un Xanavod, ¿verdad? Que se me ha bugueado Si, ha salido un Xanavod ¿Ha tirado algo ya? No, no Va a tirar el Xanavod ¡Hardingo! ¡Hardingo por parte de Luis! ¿Te voy a ir a la cabeza? No ¿Por qué haces eso? Si sabes que te lo va a matar ahora a todos No entiendes, te joder Ahora le va a barrer todo Pero bueno, lo bueno es que Luis siempre va a tener 4 en el corcel ahí Uff Yo ahora barría y tiraba y cera Ahora sí Porque se va a quedar solo con 3 en 4-4 Bueno, y los caballos Pero Luis se está quedando sin fuelle ya Vamos a ver, Franziska Y encima aparece un hirvieno Y aparecen caballos del infierno Que no... Va a tirar el baronguedón Pero... Lo vuelven a salir Lo va a barrer ahora Eso te digo que... No, se lo va a matar Es que... Aunque le haga eso Va a aparecer su turno Va a parar en ver a los caballos Está quedando sin carta No, ese baronguedón para mí no tiene sentido Y cera tío Tiene que haber salido ya Sí Hace 2 turnos Bueno, bueno Mira Luis la carta que te ha puesto el cabrón Yo creo que está jugando muy seguro también para aquí Pero... Es que esa carta no va a hacer nada Te la va a matar igual Y los caballos están ahí Putos caballos Pero si le dan por culo Digo que le dan por culo Digo que le dan por culo Triturador ahora Y yo tiraba el 3... El otro ¿Si? Antes que el sanabó ¿Vale? No... No... ¿A lo pronto? Yo no sé porque espera para tirar... ¿A lo pronto? ¿A lo pronto? Dicera Yo creo que este era otra vez turno de hizeras Si, descarado vaya si tiene nada más que 4 de daño Está Luis muerto Luis está muerto Tienen que tirarlo todo A ver, a ver, a ver Aquí también le quedan pocas cartas El Luis ha perdido ya Si Yo sigo diciendo que por qué la Baggy no tira a Icera Oh Dios Ah bueno, da igual, dicen los caballos ¿Quién va a tirar? La tristuradora pilota Se me ha bugueado Y me reculpe de fatiga por parte del mazo, el mazo de la Mitra Wanda Me ha bugueado ¿El qué se te ha bugueado? El mazo es pestado Desinstalar el juego ¿Qué joder caballo, tío? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado... ¿Se ha bugueado? ¿Venió a caerazeles del infierno? y el saboteal puede ver ya lo que tiene oh en serio, en serio porque no quieres tirar a Isera si no tiene mano mira Isera está diciendo, cógeme ya si es que no tiene más cartas te quita 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mira por cojones yo soy Luis y robaré a carta yo también, claramente cualquier cosa puede salir de ahí mira que te vas a ir fatigando no, 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 te puede salir cualquier carta hay unos coroferes que son invencibles ahora, por fin porque Isera acaba de hacer aparición y un despertar Isera puede ser perdida no va a ser hermana sonriente yo creo que Luis va a barrer el totem y vaya la cara si ahí estamos pero no tiene suficiente daño no voy a la armadura 7, 8, 9 y 10 no se quiere arriesgar yo creo que ganaba claro, si le pegaba la cabeza el siguiente turno ya no ha ganado bueno, ya ha ganado ya está y jeje atención porque Luis amenaza verbalmente el sindicato va a entrar en juego estamos esperando el momento va a haber una sanción importante tendremos otro punto a Luis lo pondremos en negativo y yo me quedaré con sus puntos ah, que no tiene pues entonces no me quedaré con nada te quedarás con el menos uno o sea que menos uno para José Manuel maldita sea no me ha salido bien la jugada el consejo remete contra Frank ahora le revendí contra Frank el consejo a ver porque Luis va a jugar con su mazo de mago yo sabía que el de Guerrero no le iba a ganar pero bueno, aún así ha estado ahí aquí le ha pasado mal ha llegado, fatiga mazo de secreto o sea que lo usó este mazo en las finales de la BlizzCon perdió contra un niño norcoreano de 15 años y luego el niño le agredió físicamente y creo que pasó a mayores le violó aunque Luis parece ser que se dejó también Luis le apetecía no había probado esa raza aún sabemos que es un doblador internacional no le importa la raza no es racista si hay un poquete él lo tapa como buen albañil este para mí va a ser mazo de secretos va a tirar moneda Paki, no sé por qué estoy viendo que va a tirar moneda y quizás el secreto para darle más consistencia debería hacerlo imagina para que no te lo mate ahora con con la verme aunque te lo va a matar igual porque tiene el lanzallamas pues sí vengar borbar de bangi el Luis capaz de tirar porta inestable no creo, no acuérdate no te lo he dicho te lo he dicho madre mía oh, cagada tras cagada Luis se la pida Luis se autoflagela con Rincur vamos a ir vamos a ir esto va a ser ahora creo que el Gobind ¿no? si quiere tirar la Vermis debería tirarla antes pues parece que no no lo va a tirar el mercenario yo lo tiraba seguramente Lule se va a arriesgar con el cañón de llamo pues parece ser que no el mercenario le pone la partida boca arriba no, tiene bendición de reyes ¿qué es esta? ya está mi imbécil bueno, no lo puede tirar hasta el siguiente turno ¿qué es este va a comer? eso es cierto bueno, pero tiene también una abreviación por la batalla puede ir a la cara directamente o quitarle la Vermis de dos dos y a la cara yo la Vermis de dos se la quitaba sí 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 claro que sí atención elemental el agua que no puedo utilizar porque cuesta 7 va a soltar el venga yo creo que está muy bien aunque bueno le has ido a otro a otro esbirro puede limpiar puede limpiar toda la mesa y eso es lo que va a hacer se ponen las cosas feas para Francis ¿qué le pasa a Francis? ¿otra vez contra las cuerdas? vamos a ver vamos a ver cómo sale de esta va a salir la trituradora el nombre de sacrificio yo fuera tirado trituradora sin pensármelo en un milisegundo es que aunque yo no fuese querido la trituradora fuera estado en juego tengo un addon que va a caer un addon que va a hacer yo creo que sí aunque bueno tiene el nombre de sacrificio vamos a ver podría pegar con la vermis la vermis va afuera la vermis va afuera ah atención que aparece un hombre en mitad del campo y se lleva el golpe de la vermis porque paquistal contra las cuerdas bueno acabo de llevarle la bendición del campeón de vera plata esto puede barrer no no va a barrer yo barrería seguro claro te comería siete de daño se va a comer cinco bueno ahora tiene para elemental tiene para elemental o el o el el chizera y trituradora si tira eso yo prefiero tirar trituradora la verdad la verdad y yo prefiero tirar la chizera aquí tienes que ir el turno clarísimo antes debería haber matado al 4-3 si es que lo va a matar si es que lo va a matar porque puede puede salir cualquier cosa de ahí a once de vida se va a quedar aquí y aparece un 4-1 esto es bastante daño Luis vaya la chota Luis quiere tirar quiere tirar fogonazo con 5 de banana vamos a ver si es capaz de hacerlo no no puede ser no lo has conseguido cañón de llamas que va a dar al 2-2 no al 4-3 increíble y aparece un crojolisco fluviado porque para aquí está contra la cuerda un abuelo de fuego la mandaría al tajo al tajo yo creo que aquí va a ser consagración consagración puede tirar hechicera más fogonazo ahí está yo habría sacrificado el crojolisco porque si tiras el secreto y vuelve a la vida vuelve con el juego divino el otro claro pero bueno vamos a ver no creo que Luis tire fogonazo para estos dos mira yo he tirado a Elemental del agua y al rabiosa Manny Elemental el B acaba de pegarle a la cara si si pues le va a salir caro pero recordemos que la Paki puede venir el siguiente turno si Paki no hace nada al respecto pues vamos a ver Paki quiere asustar con los secretos pero no lo va a conseguir pero no lo va a conseguir fogonazo fogonazo y el que va a volver va a ser fogonazo escarche y muere pero vamos a ver si Luis se da cuenta está muerto escarche y muere tiene la partida Luis Luigi como le gusta que le llamen Luis tira fogonazo ahora sí ahora sí vamos a ver ya da igual Luis va a rascar un puntillo míralo tira las cachas hijo de la gran que lo creo que haces que haces que haces eso lo sabía que haces Luis Luis tenía la partida contra las cuerdas como saca el contendiente bueno igualmente ha perdido la Paki da igual yo porque había perdido ha sido humillada por un mago noble un mago noble era partida ganada por Luis en 37 años no había ganado nunca una partida Luis caga en el tablero Luis caga en el tablero ¿qué le pasa a mí? se lleva un punto al casillero impresionante Luis se estrenó todo o nada todo o nada que me gusta esto eh a mi la verdad que me gusta cuando las partidas llega esto a ver quién gana de los dos ya es raro ¿qué le quedan? ¿qué le quedan a cada uno? eh Paco a la Paki Hunter a la Paki Hunter a la Paki Hunter y Paladin porque ha perdido con el Paladin y al Chaman hace tiempo que Paki va a la cabeza al Brujo también porque él había perdido con Brujo la verdad y yo creo que cazado contra el Brujo va bien y vaya mano le sale a Paki se va de al Corsair ya habrá y la corrupción sabemos que Luis es mucho de corrupciones le encantan las corrupciones las corrupciones le encantan lo siento por dos segundos parece que Paki ha hecho caso a mi consejo oh, ¿tú tiraría a soltar a los perros después de que tire el muslo? ya no ya no yo creo que lo va a hacer, ¿eh? ya está ya está imbécil de mierda hay toda la cabeza si fuera removido el 1-1 creo rascar el cogote a Luis que Luis se cabrea muchísimo con esas cosas recordamos que tiene una parálisis cerebral tiene una parálisis selectiva y selectiva es ¿como va la cosa? ¿como va la cosa? ¿como va la cosa? no creo que lo que haga Paki ahora es decir si está bien o mal y para mí está mal lo que acaba de hacer Paki porque Paki se echa tierra encima con lodo de monte con lodo de monte ¿qué coño me dice? me está echando porquería nomás yo 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 habría barrio la verdad te decía porque le ponen un secreto que recordamos que es la trampa explosiva tiene combo baggy, vamos a ver si tiran, golen, arcano, no sin el Argun no hace nada vas a silenciarlo, yo lo silenciaba, ¿eh? yo lo silenciaba y yo creo que Luis se baja lo que pasa es que luego como le salga el Argun, el Taun es que ahora tiene varonos a hendido si, ahora saca dos si, ahora saca dos exactamente pega la cabeza a Luis el mamón Luis el mamón Luis el pillastre tendría que haber existido a Paki maldito pillastre, maldito pillastre que Luis el mentecato sigue tomando ventaja y además ha reinstalado la fijo de vida porque Luis nos está sorprendiendo con el brujo recordemos que es una bruja, es una bruja lo malo es que esto le va a dar a Paki pues unos perros muy graciosos y como le de por tirarlo tú quizás aguantabas un turno pegándole con el golen arcano y luego se lo tirabas para tener más perros yo le barría el varón ese tío es que yo creo que te conviene tener el varón son uno de daño nada más y no es provocar ahora mismo le tiene cuatro de daño nada más ahora mismo, si yo fuera a la Paki yo tiraría el golen arcano, disparo a la cabeza todo y que Luis lo sacrifique y que te llene la mesa de uno a uno hasta que tú le puedas meter los perros, ¿vale? a ver que no es nada porque es que te comes siete de daño yo silencio al varón silencio al varón silencio al varón no, en verdad no, tienes razón el oso no va a silenciar Paki, atención porque comete un fallo garrafal y va a tirarle al matar seguramente la va a liar Paki y eso, si tiene... no sé le da un bocado en el pecho a Gul'dan y va a ser una estrategia que va a ser matar, matar y matar ¿qué le pasa a Luis? recordemos que Paki lleva cinco matar en el mazo me está dando trampa en verdad y por qué haces eso Luis si los caballos son gratis es que no entiendo Uy tiene fallos que parece que a veces pues las manos no le funcionan si alguna cosa da la parálisis hay que dar la duda Uy tiene fallos de pensada con síndrome Uy tiene un cierto síndrome y puede ser a Paki ahora el 8-8 le empieza a dar miedo nada, cazador... con esa habilita que tiene el Luis yo creo que la Paki lo puede acabar tiene bastante daño ahora Paki si por qué Jose confía demasiado si, como... que ahora son cinco de daño ahora y el siguiente turno son cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve pero si Paki, si el Luigi tira ahora un... va toda la cabeza y tira al... al ese al gol que va, escúchame, escúchame que es Luis pero tiene mucho daño, sí con mucho que haga eso que está muerto yo le he pegado toda la cara yo le he pegado toda la cara y tiro el... y tiro el... que está muerto el de infernal escúchame, que no hay más que está muerto, que da igual que está muerto el Luis está muerto da igual lo que tire a no ser que le salga un... un algo acá mira hay ser Fran hay ser Fran Fran el Luqui Fran el Luqui que bueno, Asim tiene la Paki veamos, tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete daños con que le entre un mata guapada 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 yo creo que va a tirar el infernal y la paca gan va a tirar el infernal tú verás sí, le ha pegado uno al 3-2 y va a tirar... madre mía el Luis tío es que el Luis pierde par, tía yo que sé de una manera estúpida, tío ahí está no está, pues Gigi Luis se cree que lo hace bien he usado un... una mariposa el Luis se está poniendo al mismo el solo en la caza no, el Luis está diciendo al mismo que... uff, como se lo ha liado, tío no, que el infernal y ahora esto he ganado el leo de hecho al mismo he ganado no, el leo de hecho easy ha leo easy tengo el control de la mesa esto no solo espera el Luis es como la noche esa del cuarto de estudio ha dicho que estamos en caos, hombre venga, hombre, por favor lo que fuera cambiado, limpiarle con los caballos y el usador de lodo ya, a ver Adrián y el Luis Luis Stores escuchado fallo fual el tuyo solamente tuyo pero recordamos que el Luis ha sacado un puntito ese punto le ponen en los puestos que la tienen que poner en liderato en un futuro jajajajajajaj